La vida me condujo al país de mis fantasías de mi primera infancia. Ya saben que a eso que algunos llaman casualidad, yo le digo destino. Ahora vamos a limpiar nuestro lechuga. Lechuga ustedes cuando compran, fuera esta primera hoja está como medio dañado y brandito, entonces saco. En el caso de esto es para restaurante, para dar al cliente, ¿no? Ustedes si limpian bien, bien, sí, por supuesto, puede comer, no bote ya todo entero. Fijase bien donde está hoja brandito, ahí, donde está dañado negrito, sacamos. Esta sí podemos comer. Esta está donde brandito, no, ahí sí esto podemos comer. Y esta parte que yo veo siempre de arriba, donde está dañado o color negro, lo saco y suficiente. Y esta parte podemos comer todo, único es acá centro, de duro, si no quiere, no tiene.